Ya se secó el arbolito, donde cantaba el pavo real. Ya se secó el arbolito, donde cantaba el pavo real. Ya se murió la medicina cría. Ya no la vuelvo a ver más, Ya se secó el arbolito, donde cantaba el pavo real. Olé, olé. 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 Si mientras dormía, el cansancio vaticado. No sé qué sueño durado. Cruzó un poco la mente. Olé, olé. Olé, olé. Soñaba que te veía y que me estabas mirando y yo te estaba contando mi vida triste. Olé. 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 Olé.